El guión irrespetuoso de The Crown ha llevado a Jemima Tan, una amiga cercana de la princesa Diana, a retirarse como colaboradora del programa Jemima Tan, de 47 años. Le preguntó por sus contribuciones a partir de Netflix S. La corona que se retira después de la princesa Diana S. Vida no estaba siendo presentado como respeto o compasión como debería. El ex periodista fue incorporado al programa para asesorar al escritor Peter Morgan, de 58 años, sobre historias que incluyen las relaciones de Diana con Hasna Khan y Dodi Falle. Morgan se acercó a ella en 2019 para invitarla a contribuir con The Crown. Su intención al aceptar ayudar a escribir la quinta temporada del drama fue asegurarse de que la historia de Diana se retratara con precisión. Trabajó con el equipo del programa desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021 y tuvo un breve romance con Morgan a principios de año. Pero ahora, ella no quiere asociarse con él e incluso rechazó un crédito. Ella le dijo a The Sunday Times cuando nuestro acuerdo de coescritura no se cumplió. Y cuando me di cuenta de que esa historia en particular no sería necesariamente contada con el respeto o la compasión que esperaba, solicité que todas mis contribuciones fueran eliminadas de la serie. Al describir a la señora Khan como una amiga, fan y una partidaria pública vocal del programa, un portavoz de The Crown dijo al mismo periódico, ella ha sido parte de una amplia red de fuentes bien informadas y variadas que han proporcionado una amplia experiencia. Información a nuestros escritores y equipo de investigación. Al enfatizar que el papel de la señora Khan era proporcionar contexto para el drama, el portavoz agregó, nunca ha sido contratada como escritora de la serie. Se cree que la quinta serie del programa cubrirá a la familia real desde los años 90 hasta 2003. Morgan, cuyos créditos incluyen las películas Frost, Nixon y The Damned United y la elogiada obra de teatro The Audience, fue nominado a un premio de la Academia por su guión de la película de 2006 The Queen, protagonizada por Helen Mirren. Esta no es la primera vez que la producción de The Crown genera controversia. Cuando se conoció que dedicaba un episodio completo a la debatida entrevista de la princesa Diana con Martin Bashir de la BBC, se pensó que el príncipe William, duque de Cambridge, de 39 años, estaba profundamente irritado. Gracias por ver el video.